Muy buenas a todas, familia y pichanguera, yo soy Charlie chicos, y bueno, Universitario de Deportes inicia de la mejor manera posible el torneo clausura goleando de manera extremidosa a Manucci, así es, la verdad es que fiesta de goles en el Monumental, una fiesta total, 6 a 0, y Universitario empieza pues con el pie derecho el clausura, un clausura en el que teníamos bastantes dudas por los refuerzos que había traído Universitario de Deportes, el ave de Rui Díaz, o si podría venirse otro extranjero, al final se fue Dorregaray, vino Gabriel Costa, un video que ya tengo pendiente y que lo voy a decir mañana o pasado de cómo viene Universitario a este clausura, también el primer fichaje que ya había confirmado desde el principio, Dulanto, que creo yo que estuvo muy pero muy correcto, la verdad, complementando bastante bien la defensa ante la falta de Diveneto, me sorprendió bastante que Bustos lo ponga por delante de Sarabia, pero dentro de todo para mí fue lo más destacado de la defensa, así que bueno, sin nada más que decir chicos, vamos a empezar a hacer un pequeño análisis, y hablando de lo mejor de este Universitario 0, Manucci, digo, de este Universitario 6, Manucci 0. Así que bueno chicos, empezamos, empezamos y bueno, vamos a empezar con las alineaciones, Sebastián Britos en el arco, otra vez, vaya invicta para el portero uruguayo, después línea de 3 para Aldo Corzo, Riveros y Dulanto, medio, este, el medio estaría conformado por Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, que Jairo Concha, de verdad, lo que ha jugado Jairo Concha es espectacular, me gustó bastante Jairo Concha, un Jairo Concha un poco más atrevido, que le salían bastante las cosas, hubo otra asistencia más, ya lleva 6 en lo que va de temporada, y para mí lo más destacado del partido junto a la delantera. Después, carrileros para Andy Polo y Cabanillas, que Cabanillas fue de más a menos, creo yo, pero igual partido bastante correcto, se le ve cada vez mejor físicamente, esperemos que siga así, porque para mí debería ser el titular en lo que queda de clausura, después de poner rendimiento de Porto Carrero, y también lo que es un jugador que puede, ¿cómo decirlo?, aportar muchísimo más siendo revulsivo como principio de año. Por el otro lado, Andy Polo, y la doble delantera que anotó el día de hoy, Edison Flores y Alex Valera. Después, obviamente, también tenemos que hablar del Tunche Rivera, que ha vuelto con todo de la selección, y que, pues, después de haber tenido muy pocos minutos en la Copa América, 35 para ser exactos ante Argentina, y haber sido bastante, bastante criticado, vuelve a un universitario, entra al 61 y anota doblete. Pero bueno, después Calcaterra, creo que lo hizo regular también, Angajima, pues, muy poco que comentar, aunque se le ha visto bastante bien en los amistosos, disculpenme, de verdad sí tampoco he comentado en los amistosos, es que he estado con todo esto de la Copa América y tal, y finales de, exámenes finales de la universidad, por eso no pude comentar los amistosos que tuvo universitario. Pero bueno, y bueno, y por último, para elogiar a Christopher Olivares, que al ver que hemos fichado a un hombre como Gabriel Costa, que, para serles sinceros, no me gusta absolutamente nada que hayan fichado a Gabriel Costa, me parece un fichaje innecesario, y creo que Olivares nos lo demuestra con este gol, con este gol. Y tanto el Tunche Rivera como Christopher Olivares le comunican a Gusto que no necesitamos a Gabriel Costa, nunca lo necesitamos. Para mí que fue más que nada un capricho de la directiva por tratar de joder a los hinchas de Alianza, que, para serles sinceros, para mí que los hinchas de Alianza se deben estar cagando de risa por habernos llevado a tal jugador, que ha estado estafando todo lo que va el año, y el año anterior también decepcionó bastante. Es cierto que era un jugador que me encantaba bastante en Colo-Colo, pero después poco y nada en los últimos dos años. Pero bueno, no ingresó Murrugarra, no ingresó Jiriel Selly, a pesar de el tan abultado encuentro, bueno, la tan abultada diferencia, pensé que le iban a Armin 2 a cualquiera de ellos dos. Pero bueno, entendí que tampoco se los dé, que le dé... Rodeja a los delanteros, a Porto Carrero, que era lo normal, y pues dentro de todo, los últimos goles, los últimos tres goles, vienen en diez minutos prácticamente. Pero bueno, así que bueno, vamos a iniciar con lo que fue el partido en sí. El universitario tuvo el dominio del balón desde el inicio del partido. A los 13 minutos tuvo un penal a favor, tras mano en el área de Matías Jontop, no sé si se acuerdan del jugador de ese destacable sudamericano hace años. Pero bueno, Alex Valera se encargó de cobrar la falta y puso el 1 a 0. Edison Flores se encargó de aumentar la diferencia a los 28 también. El equipo dirigido por Fabián Bustos tenía el control total del juego ante Manucci, que nunca tuvo reacción. La verdad es que Manucci para mí es el peor equipo del campeonato. Para mí, la verdad, no tienen una localía para nada fuerte y cada vez que salen de visita, se terminan cogidos por cualquier equipo. Pero bueno. Después, en el segundo tiempo, Alex Valera estuvo cerca del tercero con un cabezazo, pero Emilio Franco respondió bien, el portero del equipo trujillano. Flores cerró una clara chance de gol a los 55 y un minuto después se estrelló un cabezazo en el travesaño, pero Martín Pérez Guedes estuvo atento en el rebote para poner el tercero. La verdad es que se le cerraba bastante el arco a Edison Flores para su doblete. Los trujillanos no podían acercarse al área rival y universitario de deportes mientras buscaba más goles. La verdad es que me gustó bastante el trabajo y el sacrificio de muchos jugadores propios de venir de un largo descanso. Por parte de la Copa América, a pesar de que los trabajos nunca pararon, habrán tenido un par de semanas de descanso luego de celebrar la apertura y después a trabajar amistosos y tal. Lo que me hubiera gustado bastante es que tuviéramos amistosos con equipos de afuera. Me hubiera vacilado bastante, pero bueno, al final no hubo nada de eso. Estuvimos haciendo amistosos alrededor del Perú con distintos equipos de la liga local. Pero bueno, los trujillanos, como dije, no podían acercarse en nuestra área bajo ninguna circunstancia, la verdad. Sobre los 79, José Rivera, quien había ingresado en el segundo tiempo, hizo el cuarto gol en la recta final del encuentro. También llegaron los demás tantos, pues Cristófero Olivares hizo el quinto luego de un error en defensa de Manucci. Y en los descuentos, Rivera volvió a anotar para ponerle el 6 a 0. Y de esta manera, Universitario arrancó de gran manera el clausura y con el triunfo. Y la buena diferencia de gol es líder. Y creo yo que esto los jugadores lo han entendido bastante, bastante bien, cómo en la apertura se nos... Conseguimos en la apertura prácticamente por un gol. Por un gol. Y si en esta apertura no queremos sufrir igual, algún partido que estemos 1 o 2 a 0, tenemos que ir a buscar al tercero, el cuarto, el quinto, los que se tengan que hacer. En cada partido. Sea contra quien sea. Porque también hemos demostrado que ante equipos como Espartame Cristal, que venían de descansar más que Universitario, los goleamos a punta de físico. Es increíble, ¿no? Pero bueno, así fue como resolvimos la apertura el año pasado. Digo, el año pasado, a principios de año. Pero bueno. Por otra parte, Manuji es penúltimo en el acumulado con apenas 14 puntos. Y para mí que... Acayolt va a llorar bastante porque al final de año, pues... Van a bajar. Y mi municipal, mi local municipal, pues va a subir. Va a subir a primera y yo espero que sí. Y bueno, por otro lado, para comentar algunas cosas de los otros partidos, Alianza Lima ganó 3 a 2. La verdad es que... Sí, me enojó bastante eso. Porque se le escapó el partido a la César Vallejo. Y por otro lado, Espartame Cristal cayó ante ADT. Y creo yo que nuestro gran competidor en esta clausura va a ser Melgar y Alianza Lima. Más que nada Alianza Lima no por el juego ni nada, sino porque el calendario es bastante accesible. Y de acá, el clásico va a ser vital. Y creo yo que va a definir el resto de la clausura. De verdad. Pero bueno. Sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado bastante este vídeo. No olviden dejar su tremendo like si es así. Y comentarme acá abajo qué les ha parecido el partido y cómo ven a un universitario para esta clausura. Y bueno. Conmigo será. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.